¿Qué? ¿Vas a votar por el no? Sí. Ya ve, la señora sabe, todo el mundo, no, si no, 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 vota por el no. No se puede interrumpir un trabajo. Claro, claro, ¿cómo vas a interrumpir? Sería una falta de agricultura, señor. El hombre le dicen el malvado, por su bajeza. ¿Tú por cuál vas? Ah, yo por el no. Ahí está, ya ve, así todo. No, 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 ¿ya? ¿Tú también vas a votar por el no? Claro. Claro, ahí está la gente que sabe, pero... ¿El no? Claro, no, pues no. No lo vean, ya. Le hablan a Cochita, no se olviden, pues, tienen que votar por el no, porque tienen que dejarla trabajar a la señora Susana. Hay mucha gente que engaña, que el sí, que el sí, no se olviden. El no es fijo, pero 40 veces no, ya. Prrr.